Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a ver qué es el ángulo de salida, o ángulo del kingpin, como dicen los anglosajones, que es como encontraréis la gran mayoría de bibliografía al respecto. Si nosotros miramos la goitibera de frente y unimos la rótula superior y la rótula inferior de la mangueta, puede que no estén en la misma vertical, sino que la rótula superior esté más hacia el interior del coche que la inferior. El ángulo formado por esta línea imaginaria que une las dos rótulas con este plano vertical es lo que nosotros llamamos un ángulo de salida. Es exactamente lo mismo que el ángulo de avance, pero en vez de visto desde un lado, visto desde frente. Esta prolongación de esta línea imaginaria entre la rótula superior y la rótula inferior es la línea que nos marca en dónde se aplica el peso de la carrilana. Si ese punto coincide exactamente con el punto medio de la rueda, de la huella del neumático, el peso del coche de inercia está descargándose justo en el centro del neumático. Perfecto, nosotros no estamos introduciendo ningún par sobre los rodamientos de la rueda, ninguna carga adicional sobre el eje de la rueda. Eso sí, cuando este punto de la prolongación de la línea de las rótulas coincide con el centro de la huella del neumático, cuando nosotros giramos el coche, digamos, a bajas velocidades o en parado, el neumático chirría. Nosotros, al pedirle al neumático que gire, el neumático tiene que girar alrededor de un eje imaginario que pasa justo por el centro de la huella del neumático. La huella del neumático no puede girar la parte derecha de la huella del neumático hacia la derecha y la parte izquierda hacia la izquierda. No puede retorcerse, por eso chirrían. Es el típico chirrido que nosotros escuchamos en los parkings, cuando están pintados de pintura al suelo. Esos chirridos no es ningún error, simplemente es que tienen un ángulo de salida muy cercano a cero y por eso las ruedas chirrían a baja velocidad. En el caso de que esta prolongación corte llegue al suelo más hacia el interior del vehículo que el punto medio de la huella del neumático, esta distancia entre el centro de la huella del neumático y este punto de la prolongación de la línea de las rótulas justo al alcanzar el suelo, es lo que se llama el radio de deslizamiento o el scrub radius. Cuanto más grande es esta distancia, mayor palanca estamos ejerciendo sobre el eje y sobre los rodamientos porque nosotros estamos descargando el peso de la carrileana más hacia el interior y la rueda está más hacia el exterior. Cuando nosotros tenemos un ángulo de salida positivo y tenemos un radio de deslizamiento positivo, al frenar se introduce un par de fuerzas que es proporcional a esa distancia, a ese radio de deslizamiento. Esta fuerza de frenada va a tender a desestabilizar a la dirección, la frenada se vuelve un poquito más inestable. Además, los baches del suelo se transmiten a la dirección, a las manos del piloto, también en proporción a esta distancia. Si nosotros tenemos un radio de deslizamiento muy grande, un bache cogido muy fuerte, de pronto te pega un trallazo fuerte en el volante, te puede llegar a hacer hasta daño. Generalmente, estos radios de deslizamiento elevados se producen cuando el conjunto de mangueta y buje no está del todo bien diseñado y no somos capaces de meterlo dentro del hueco de la rueda, sino simplemente ponemos las dos rótulas fuera, que es mucho más fácil trabajar y diseñar, y luego ponemos un eje y ponemos la rueda. Claro, entonces tenemos esas distancias muy grandes y nos generan estos dos problemas adicionales. El caso contrario se produce cuando esta prolongación de esta línea imaginaria que une las rótulas al alcanzar el asfalto respecto al centro de la huella del neumático, ese punto imaginario está más hacia el exterior y ese screw radius, ese radio de deslizamiento, sería negativo. Significaría que cuando nosotros frenemos, se producirá un par estabilizador. En ese caso nos interesaría, se volvería más estable el coche a frenar. Este radio de deslizamiento negativo lo podríamos lograr básicamente de dos maneras, inclinando este ángulo de kingpin, digamos este ángulo entre la rótula superior y la inferior, o metiendo mucho los componentes dentro de la rueda, de tal manera que tanto la rótula inferior como la superior estén muy dentro de la rueda y sea más fácil lograr este radio de deslizamiento negativo. Sin embargo, las dos soluciones son complicadas. Primero, meter todos los componentes muy dentro de la rueda es difícil, porque lógicamente todo tienes que hacerlo más pequeño y las tolerancias son menores. Y segundo, inclinar el ángulo de kingpin demasiado también tiene inconvenientes. Cuando nosotros giramos el volante, introducimos un ángulo de caída positivo en la rueda proporcional a este ángulo de inclinación del kingpin. Ya hemos visto que es el efecto contrario a lo que nos producía el ángulo de avance y no nos interesan ángulos de salida positivos en las ruedas exteriores, en los apoyos. Por eso, los ángulos de kingpin tienen que ser más o menos moderados. Algunos modelos llegan a tener ángulos de kingpin de unos 15 grados. Lo ideal es intentar lograr unos ángulos de kingpin más reducidos, pues alrededor, no sé, de unos 6-8 grados. Y para lograr unos radios de deslizamiento pequeños, de tal manera que logremos no desestabilizar la carrera al frenar y que los baches no nos repercutan mucho en el volante, lo que tendremos que hacer es meter mucho los componentes dentro de la rueda. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!